Yo solo quiero besarte la boca, decirte para ti te ha salido Que te vuelvan como roca, hacerte vivir lo que nunca has vivido Yo solo quiero besarte la boca, decirte para ti te ha salido Que te vuelvan como roca, hacerte vivir lo que nunca has vivido Para escondernos debajo de las zapatas Para no alcanzarte mi mujer Para escondernos debajo de las zapatas Para volver a ser de mi mujer Y 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 volver a ser de mi mujer Pero es donde nos lleva a todos y las saladas Para volver a ser a mi mujer Y 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 volver a ser a mi mujer La canción estoy grabando De donde nos lleva a la vida no Está triste, está triste Está triste Y volver a ser a mi mujer 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 Y volver a ser a mi mujer